Las autoridades de Cúcuta intensificaron las campañas para evitar fleteos. Desde hace más de 20 años, este delito se incrementa y afecta a los habitantes de la área metropolitana durante el inicio de las festividades decembrinas. Recordar que hay un grupo especial de uniformados que se encarga de este tema, especialmente de acompañar a aquellas personas que realizan transferencias bancarias o que sacan sus dineros, sobre todo en esta época de diciembre, la prima de Navidad, el pago a sus empleados. La idea es que nosotros vamos a acompañar, simplemente se solicita el servicio al 123 y hay un grupo especial destacado para este tema y van a hacer el acompañamiento y así evitar novedades como las que hemos tenido, donde ha habido personas afectadas por este flagelo del fleteo. Buscan evitar que los ciudadanos sean víctimas de robos cuando retienen importantes sumas de dinero en entidades bancarias. A través de una campaña en sitios financieros, les recuerdan a la comunidad la importancia de solicitar el acompañamiento de los uniformados cuando realicen transacciones. En esta época del año, precisamente se incrementa, donde siempre se han incrementado los hurtos después de las diferentes transacciones financieras, los fleteos, esta modalidad de hurto en la cual se sigue trabajando en articulación con las entidades competentes en materia investigativa, por supuesto policía y fiscalía, pero también el fortalecimiento del grupo de reacción bancaria por parte de la Policía Nacional. Con la entrega de volantes, los gestores de convivencia y seguridad buscan generar conciencia entre los cucuteños sobre las medidas de autocuidado a la hora de retirar dinero en bancos y cajeros automáticos. Es muy importante porque eso es para la seguridad del mismo ciudadano, tanto el ciudadano como el conductor. Eso es muy bueno porque en estos tiempos se desborda más la violencia que de costumbre. Es muy bueno que colaboremos con la seguridad de nosotros mismos porque estos planes lo que buscan es darnos seguridad o brindarnos seguridad a nosotros. Esas campañas se realizan en todos los sectores considerados de alta complejidad. Las autoridades recalcaron que la línea 123 está disponible para solicitar acompañamiento a personas que realicen retiros de altas sumas de dinero.